La indicación Se va Recuerda que tenemos tiempo límite, trata de notar Tiempo, ¿sabes? Recuerda que hay tiempo límite también y le decimos, ¡se vale! Acepta escultura Este, a ver, tu ponte como ahí, como con la ponte para arriba Como así, como arriba Más arriba Y tú, tú sí vas así No, espérate, espérate Es que más arriba que eso no vale Este, así No, tú tenías como la cabeza matigada, ¿sí? No, no, espérate, espérate No, espérate A ver, tu ponte como arriba Tego por abajo Así Ahí No, 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 cómo está, no puedes estar Se te acaba el tiempo, ¿dónde? No, 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 no por arriba, no por arriba ven así, arriba del hombre Ah, espérate más tú Algo así ¿Sí? ¿Así? Algo así. ¿Ya? ¿Así es todo? Nada más. Bueno, brazos pequeños como por la patina. ¿Tierna así? ¿Así está? ¿Ya no hay cambio? Ahí está. Vamos a ver el antes y el después. Ahí está. Ahora, pues, estuvo ligeramente cercano, los brazos cambiaron un poco, la posición de Tania está muy parecida, los pies de Amanda están diferentes. Y esa fue la escultura del escultor. ¿Y quién es el equipo mejor? ¿Quién es el que más se acercó? El verde, el verde, el azul, el azul, el azul, el verde. El verde, 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 el verde. No te engañes, Rafa. Estamos muy lejos. Ochoa menos que viene. Rafa, esperamos que ganemos para el equipo. El equipo ganador. El equipo que estuvo más cerca fue el equipo azul. ¡Eh! ¡Sí, que sí! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya está!